La NASA ya me hizo un estudio Va a comprobar como es que yo lo hago Siempre que me monto en un bifal lo rompemos Pero qué culpa tengo yo De haber nacido con el don Me pone un beat y te lo parto en dos Puesto pa' la music y el millón Pero qué culpa tengo yo De haber nacido con el don Me pone un beat y te lo parto en dos Puesto pa' la music y el millón Puesto pa' la music y pa' contar pa' de kilo En el nombre del padre y del hijo De que un año cabrón sos mío Si lleva peco por lo de ella Y que no peca por lo mío No es que sea malo Es que siempre me siguen los líos Dímelo pa' me llaman Pablo Escobar No soy el patrón del mal sino el dueño del trap Que por metal es muy bien Par de enemigos gané Vivo mi vida tranquilo Como un día lo soñé Dímelo pa' me llaman Pablo Escobar No soy el patrón del mal sino el dueño del trap Que por metal es muy bien Par de enemigos gané Vivo mi vida tranquilo Como un día lo soñé Saludo directamente desde Medicolopia De parte de Pablo Emilio Escobar Gaviria Que estamos matando la liga Y matando al que sea el berraco Que no ponga Pablo Emilio Escobar Gaviria Pero que culpa tengo yo De haber nacido con el don Me pone un beat y te lo parto en dos Puesto pa' la music y el millón Hasta yo mismo me asombro de lo que yo estoy haciendo Cabrones me tiran y yo Tranquilo no toco el cemento Hago lo que siempre quiero Lo que me sale el bicho es lo que a mí me da la gana Vivo tranquilo como un árabe 50 mujeres tú ves Emprenda la cabeza a los pies Mi cara en billetes de cien Que el ego lo tengo en las nubes Ya lo he investido a la masa El don se lo debo a mi dios Y to' lo bueno que me pasa La mesa ya me hizo un estudio Pa' comprobar como es que yo lo hago Siempre que me monto en un bifa lo rompemos Pero que culpa tengo yo De haber nacido con el don Me pone un beat y te lo parto en dos Puesto pa' la music y el millón Oye Jonathan Guillermo El novato Díselo ya él El novato Dímelo ya él de Producers De Pro Music Studio De Pro Music Studio De Pro Music Studio Yeah Yeah Alex el Duraco Dímelo Chihuahua Yeah El nuevo Provención Vos Matt Martínez Yeah 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 Alex el Duraco El Maduro es la hueca El Maduro es la hueca Got it